El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este 5 de marzo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido objeto de fuerzas externas antieuropeas, por lo que llamó a cooperar durante y después de los comicios a la Eurocámara, que se realizarán en mayo próximo. Tusk respondió así a la carta abierta que emitió el mandatario francés Emmanuel Macron, publicada en todos los países del bloque. Manifestó su apoyo a Macron luego de que el mandatario galo, en su misiva, externó que su primera libertad es la libertad democrática, la libertad de elegir a sus líderes, ya que las potencias extranjeras buscan influir sus votos en cada elección. Del 23 al 26 de mayo, los ciudadanos de la Unión Europea, mayores de edad, elegirán a los diputados que los representarán en el Parlamento Europeo para la legislatura 2019-2024. Ese organismo, el único que se elige de forma directa, está compuesto por 705 diputados de la Eurocámara. Cada país dispone de un número fijo de parlamentarios, variable en función de su población. Actualmente, los países con menos diputados son Malta, Luxemburgo, Chipre y Estonia. Estos países cuentan cada uno con seis miembros del Parlamento. El país con más representantes es Alemania, con 96. Notimex.